La fe, la fe es lo más lindo de la vida. Si llegaba un negro, más o menos, y hubo un blanco que la rompía, se quedaba el negro. Alianza siempre se ha caracterizado por... Sí, sí, me vas a decir a mí. Claro, ahorita parece en regatas. Hoy juego y nunca en mi vida, cuto, he jugado un partido como fue ese día. Ni profesionalmente, nada. Nunca en mi vida. Quería centrar y la puse en el ángulo y ya después me decían el mago, el científico. Te lo juro. Ya entré 15 minutos, un ratito. 15 minutos. Que para mí era la gloria, ¿no? Claro, es brutal. Claro, mira, salí del estadio, me fui caminando hasta Rúzvela. Con el bus. Con el bus a la alianza. Yo quería que todos me dijeran, canco, canco. Primera vez que iba yo a Iquitos. Entonces cuando llego a Lima, mi viejo me decía, no vayas a Iquitos, me decía. Ese vuelo es malo, tengo miedo, tengo un sentimiento malo. Señor Rodríguez, me buscan. Iquitos, a mí. Si yo no conozco a nadie. Claro. Así que ya ahí voy. Bajo, salgo del ascensor y veo a un negrito así. Y dije, oh, Dios. La cara, ¿viste? La cara. Pero me iba a decir, ah, con su mamá. Iquitos tendría seis años. ¿Seis años? Señora, sí. Tú eres canco, sí. Es tu hermano. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro pedidas, canco? No, yo creo que más que el récord mío, yo trato que sea el récord de ella. Ay, 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 mi hermano. Un aplauso para canco. Nos ha dado una cachetada soberbio. Pa, pa, ¿verdad? La fe. La fe es lo más lindo de la vida.